Bueno, en este bloque vamos a tratar otro tema también muy relevante, que es la organización constitucional del país, es decir, cómo se arriba a la constitución de 1853 y por qué motivo la constitución se reforma en 1860. Evidentemente para entrar en materia constitucional es imposible no hacer referencia al periodo previo, al largo periodo de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, por las particulares características que tuvo y por las particulares figuras jurídicas que se utilizaron y que muchas de ellas luego de alguna manera tuvieron recepción constitucional. El país había vivido dos experiencias constitucionales frustradas, dos congresos constituyentes habían logrado sancionar sus respectivas constituciones, una en 1819 y otra en 1826. Sin embargo, ninguna de esas dos constituciones logró tener vigencia porque las provincias las rechazaron debido al modo centralista en que organizaban los poderes, en que organizaban el Estado. En el primer caso, la constitución del XIX dejaba de alguna manera las puertas abiertas para la instauración de una monarquía parlamentaria y organizaba ese estado de una manera centralista. La constitución del XXVI, ya en plena época de predominio ribadaviano, si bien ya dejaba claro que el país sería organizado como una república, también lo organizaba de manera centralista, con los gobernadores nombrados por los poderes centrales. Ese motivo hizo que ninguna de las constituciones tuviera vigencia. En 1829, como salida de una gran crisis política, de una gran crisis política que venía de la caída del Congreso Constituyente, de la caída de la constitución del XXVI, de la salida de una guerra con el Brasil que había terminado con un tratado muy resistido por la población, es que va a emerger como figura política en la provincia de Buenos Aires un caudismo, Juan Manuel de Rosas. Un hacendado, un hacendado, un ganadero con un enorme ascendiente sobre la población rural y sobre la población indígena. Y a partir de ese momento, a partir de 1829, va a comenzar hasta 1852, con alguna breve interrupción, el período de predominio de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En todo este tiempo, antes de entrar a algunas características de la época de Rosas, lo que es importante señalar es que, en todo este largo tiempo sin constitución, las provincias se relacionaron entre sí a través de los acuerdos y los pactos interprovinciales. Desde el año 1820, en que se produce la caída del directorio y la caída del Congreso que había dictado en la Constitución del XIX, de ahí en adelante, se sucedieron números, tratados y acuerdos interprovinciales que, de algún modo, obraron como precedentes de la Constitución porque sirvieron para regir las relaciones de las provincias, ya sea pensando a futuro, en la futura convocatoria de un Congreso constituyente o para resolver temas inmediatos como la extradición de delincuentes, el cobro de impuestos o la navegación de los ríos. Hay muchos de esos pactos, el Tratado del Pilar, el Tratado del Pilar, el Pacto de Venegas, hasta llegar a uno que es muy importante, que es muy importante que es en la época de Rosas, que es el Pacto Federal de 1831. ¿Por qué este pacto es tan importante? Porque este pacto que originariamente firman Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, al que muy pronto se agregará Corrientes, será poco tiempo después suscripto por el resto de las provincias cuando los unitarios que en ese momento estaban dirigidos por el General Paz sean derrotados y triunfe la Liga del Litoral con Rosas en Buenos Aires y los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe. Entonces, ese pacto servirá casi como una Constitución en tiempos donde no había Constitución. Y luego será retomado un pacto fundamental en las mismas vísperas en el proceso constitucional del 53. Bien, yendo a la época de Rosas, debemos decir que Rosas era un caudillo, es decir, una figura carismática al frente de milicias rurales que le servían como base de apoyo político, que fue elegido gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias que se suponían que eran un remedio efectivo en una época de caos y de cambios constantes. ¿Qué significaban las facultades extraordinarias? Significaba que le otorgaban al Poder Ejecutivo, es decir, al gobernador de Buenos Aires, facultades legislativas. Es decir, la legislatura de Buenos Aires, la sala de representantes, le delegaba facultades legislativas. La cuestión es que Rosas, en el año 32, pidió, solicitó para su reelección que, además de las facultades legislativas, le otorgaran la suma del poder público. Y esto la legislatura no se lo concedió, con lo cual Rosas renunció. ¿Cuál era la diferencia entre la suma del poder público y las facultades extraordinarias? Bueno, justamente, la suma del poder público implicaba otorgarle al Poder Ejecutivo no solamente facultades legislativas, sino también facultades judiciales. Es decir, la suma de los tres poderes del Estado en manos del Ejecutivo. Rosas estuvo fuera del gobierno de la provincia durante tres años muy caóticos, en el medio ocurrió el asesinato de Facundo Quiroga, lo que generó un clima de incertidumbre política muy fuerte y casi se volvió a reclamar la presencia de Rosas, con lo cual en el año 35, Rosas fue elegido nuevamente gobernador de Buenos Aires, esta vez ya con la suma del poder público. Además de eso, Rosas como gobernador de Buenos Aires se encargaba por delegación del resto de los gobernadores de los asuntos nacionales. Es decir, obraba como una especie de primera magistratura nacional encargada de los asuntos comunes, aunque no había constitución. Y en ese encargo de los asuntos nacionales le venía anexo también el encargo de las relaciones exteriores. Es decir, el trato de la Confederación Argentina con las potencias extranjeras, los tratados, los asuntos de guerra y de paz, también estaban a cargo del gobernador de Buenos Aires por delegación del resto de las provincias. Es decir, Rosas, miembro conspicuo y gobernador federal, sin embargo, llegó adelante un gobierno, si se quiere, de tipo centralista, sin necesidad de constitución. Es decir, durante toda la época de Rosas la constitución no se dicta, de algún modo porque Rosas ya tenía una serie de facultades nacionales sin necesidad de las limitaciones que una constitución podía implicar. De todos modos, el largo periodo de Rosas, también hay que decir que durante su periodo Rosas cobra fama internacional como un gobernante antiimperialista por la heroica defensa que hace de la soberanía de la Confederación frente al intento anglo-francés y sobre los bloquios de los ríos que hacen Francia en un momento y una Francia-Inglaterra en conjunto. Pero bueno, el largo periodo Rosista al frente de la gobernación de Buenos Aires y de los asuntos nacionales va a terminar cuando uno de sus gobernadores aliados, el gobernador de Entre Ríos, justo José de Burquiza, se pronuncia en su contra. En el año 1851 se produce el famoso pronunciamiento de Burquiza que no es otra cosa que dejar de delegar en Rosas el encargo de las relaciones exteriores y el encargo de los asuntos nacionales y reasumirlas para la provincia de Entre Ríos. Eso, virtualmente, era una declaración de guerra y Rosas así lo entiende. De hecho, Burquiza, preparándose para enfrentar a Rosas, ya había establecido un acuerdo político-militar con el Imperio del Brasil y con el gobierno de Montevideo que en ese momento estaba sitiado. Para poder empezar la campaña contra Rosas, lo primero que hace Burquiza es justamente formar el ejército, que luego se va a conocer como el Ejército Grande, marchar sobre Montevideo para liberarlo del sitio que estaba al mando del general Oribe, que era un aliado de Rosas, y luego, desde Uruguay, marchar hacia Buenos Aires, junto con las tropas imperiales del Brasil. Rosas presenta batallas, más allá de algunos enfrentamientos muy menores, se produce una única, última y definitiva batalla que es en Monte Casero, en febrero de 1852, donde Rosas es derrotado. Donde Rosas es derrotado, debe firmar y su renuncia le presenta a la legislatura y marcha inmediatamente al exilio en Inglaterra. Con lo cual, el país queda en manos del ejército grande y con un nuevo actor político que es el gobernador de Entre Ríos, justo José de Burquiza. Bien, a partir de aquí empiezan a darse una serie de pasos institucionales, una serie de acuerdos políticos para dictar la Constitución. Los primeros pasos se dan entre los gobernadores que originariamente habían firmado el Pacto Federal del 31, del Pacto Federal de 1831. Urquiza recibe en el campamento de su ejército, que quedó en Palermo, que ahora es un barrio de Buenos Aires, en ese momento en una localidad de las afueras, recibe como gobernador de Entre Ríos a los gobernadores de Corrientes de Santa Fe y recibe a Vicente López y Planes, a quien va a nombrar como gobernador de Buenos Aires. Y ahí, en pleno acampamento, militar firman el llamado Protocolo de Palermo, por el cual deciden reflotar el Pacto Federal del 31, darle cumplimiento total, ya que el pacto establecía que cuando las provincias estuvieron en paz se debía convocar un Congreso para dictar una Constitución, y por lo tanto deciden activar una cláusula de ese pacto para convocar un Congreso Constituyente. De todos modos, al poco tiempo, Urquiza cae en la cuenta de que la convocatoria para el Congreso Constituyente, de todos los gobernadores con los cuales ha firmado el Protocolo de Palermo. Entonces cita, convoca a todos los gobernadores, gobernadores que hasta hacían muy poco tiempo habían sido aliados de Rosas, a una reunión que él mismo define de tipo preconstituyente en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Ahí van la mayoría de los gobernadores y los que no van delegan la representación en el mismo Urquiza y se firma el famoso Acuerdo de San Nicolás, que es un acuerdo clave en nuestra historia institucional porque es el que va a definir la convocatoria del Congreso Constituyente que va a sesionar en Santa Fe y que va a terminar dictando la Constitución en 53. Sin embargo, ese Acuerdo de San Nicolás no solamente convocaba el Congreso, sino que tenía una serie de cláusulas que permitían el gobierno durante la transición y que también nos dan la clave para entender la futura separación de Buenos Aires del resto de las provincias. ¿Cuáles son esas cláusulas? Una, la que crea, designando Urquiza en el cargo, una autoridad provisoria que es el cargo de director provisorio de la Confederación y nombra a Urquiza. Ese director provisorio iba a ser el jefe de todos los ejércitos provinciales, iba a ser el encargado de llevar a de velar por el cumplimiento del acuerdo y por la celebración del Congreso Constituyente y además se establecía que la aduana de Buenos Aires iba a postear los gastos del Congreso y los gastos nacionales durante este periodo. Además, fijaba la representación de las provincias igualitariamente, es decir, cada provincia iba a enviar dos diputados a ese Congreso. ¿Qué ocurre? Buenos Aires firma el acuerdo de San Nicolás, pero cuando Vicente López y Planes regresa con el acuerdo a la legislatura para someterlo a su aprobación, es rechazado. Especialmente por el grupo en el cual Mitre llevaba la voz cantante, que le parecía que la representación no podía ser igualitaria porque Buenos Aires era más importante y además porque era la aduana de Buenos Aires que iba a postear los gastos nacionales y además porque le parecían, consideraba excesivas las facultades entregadas a Urquiza como director provisorio de la Confederación. Urquiza cuando se entera de la oposición al acuerdo lo que hace es cerrar la legislatura, cerrar la sala de representantes y expatriar a los opositores al Uruguay. Sin embargo, cuando Urquiza debe levantar su campamento militar y marchar para dar comienzo a la organización del Congreso General Constituyente, se produce un levantamiento en Buenos Aires, es sacado el gobernador y a partir de ahí el acuerdo se rechaza definitivamente y Buenos Aires no va a participar del Congreso de Santa Fe. Por lo cual el país va a quedar dividido en dos. Dos territorios, dos gobiernos, dos constituciones y dos gobiernos que a su vez tienen trato con las potencias extranjeras como si fueran, que efectivamente lo eran, gobiernos distintos. Mientras que esto ocurre en Buenos Aires y en ese ambiente de tensión política y militar también, va a funcionar el Congreso de Santa Fe. El Congreso de Santa Fe va a llegar como sabemos a buen puerto y en un trabajo bastante rápido por los asuntos que trataron, va a presentar el texto constitucional que va a ser aprobado y jurado entre mayo y julio del 53. Se saben claramente cuáles fueron las influencias doctrinales y las influencias normativas del texto santafesino. Aunque hay muchas, hay algunas que son inevitables y que no pueden ser olvidadas. En primer lugar, el libro de Juan Bautista Alberni, Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, que ya en su última edición llevaba anexo a un proyecto de constitución que los convencionales de Santa Fe tuvieron en sus manos, especialmente con Borostiaga y Gutiérrez, que fueron los redactores del texto. Por otra parte, también son notorias las influencias de la Constitución Federal de Estados Unidos, la Constitución de 1787. Pero también tuvieron mucha importancia los textos constitucionales, los reglamentos, los estatutos y los pactos de la experiencia jurídico-política que se había vivido desde 1810 en adelante. Es decir, los pactos interprovinciales, pero muy especialmente las dos constituciones que no llegaron a tener vigencia, la del 19 y la del 26, tuvieron influencia directa en el texto definitivo. Evidentemente no por la organización del Estado. Ya sabemos que las dos constituciones del 19 y del 26 eran centralistas, eran unitarios. Pero sí tuvieron influencia en cuanto a todos los capítulos de declaraciones, derechos y garantías que pasaron casi textuales y también en cuanto a la organización de los poderes. Poderes ejecutivos unipersonales, poder legislativo bicameral, establecimiento de un alto corte de justicia. Entonces, la Constitución del 53 se juró, fue la Constitución de la Confederación Argentina con Buenos Aires separada. El Estado de Buenos Aires dictó su propia Constitución en el año 1854. Esta situación de dos Estados, dos territorios y de una especie de guerra de tensión y de guerra de nervios con la amenaza militar constante y con una guerra económica además, ahí hay una famosa ley de derechos diferenciales que el gobierno de la Confederación cobra los productos que entran por la aduana de Buenos Aires intentando perjudicar económicamente al Estado de Buenos Aires y levantando el cuarto de Rosario para elegirlo como un centro comercial. Es decir, hay una situación de mucha tensión política que va a terminar estallando en 1859. En ese año, en ese año, la tensión va a desembocar en un enfrentamiento militar. El ejército de la Confederación al frente de Urquiza se va a enfrentar al ejército del Estado de Buenos Aires dirigido por Bartolomé Mitre y se va a enfrentar en la cañada de Cepeda. Ya había existido una batalla de Cepeda en el año 20. Esta es la segunda batalla de Cepeda. En esta batalla de Cepeda, las fuerzas confederales, las fuerzas de Urquiza van a derrotar a Mitre, que se va a replegar hacia Buenos Aires. Y mientras se produce este repliegue, lo que empieza a suceder es un intento diplomático de acercar a las partes para que la incorporación de Buenos Aires no se produzca por la fuerza como un Estado vencido, sino que se produzca a través de un tratado, a través de un pacto y con la posibilidad de, al menos, revisar la Constitución del 53, de la que no había tomado parte. Entonces, a raíz de esta mediación que es llevada adelante por el Paraguay, que actúa como un Estado garante del acuerdo, se va a firmar, en el mismo año 1859, el Pacto de San José de Flores. El Pacto de San José de Flores tiene la misma importancia constitucional que tuvo el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, porque ese pacto va a definir la forma y bajo qué condiciones la provincia de Buenos Aires se va a reunir con el resto de las provincias. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Que no están solamente en el Pacto de San José, sino además en un pacto complementario que se hizo en 1860. Ahí se va a establecer que la provincia de Buenos Aires va a poder revisar el texto de Santa Fe, es decir, el texto de la Constitución del 53, a través de una convención local. Y que si esa convención local propone reformas, esas reformas deben pasar por una nueva convención constituyente nacional, donde estén representadas todas las provincias, incluido Buenos Aires, que deberán votar si aceptan o no esas reformas que la provincia propondría. Lo que ocurrió fue que efectivamente la convención de Buenos Aires propuso una serie de reformas, que por lo tanto hubo que llamar una convención constituyente nacional, y que en esa convención constituyente, todas las reformas que Buenos Aires había propuesto fueron aceptadas como un modo de avanzar rápidamente hacia la Unión Nacional Definitiva. Por lo tanto, la Constitución del 53 fue reformada en 1860. Esto ha generado una serie de debates entre los constitucionalistas. Evidentemente porque la reforma constitucional no se hizo por los mecanismos que el propio texto preveía, y con la formalidad que el propio texto preveía, sino que se hizo a través del mecanismo que establecía, luego de la batalla, el pacto de San José de Flores y el acuerdo complementario. Además, había una cláusula explícita de la Constitución del 53 que decía que no podía ser reformada en los primeros 10 años. Como vemos, con el cálculo sencillo, la Constitución se reformó a los 7 años. Esto se explica porque la reforma no tuvo como fuente el propio texto constitucional, sino el pacto de San José de Flores, y se hizo con el espíritu de integrar rápido a Buenos Aires y de avanzar pronto a la Unión Nacional. Si tuviéramos que definir en dos ejes el contenido de la reforma, diríamos que amplió el liberalismo y fortaleció el federalismo. A muchos les resulta curioso que Buenos Aires, que siempre había llevado adelante políticas centralistas, hayan bregado por la fortaleza del federalismo en la reforma del 60. Sin embargo, es muy sencillo de entender, cuando se comprende que Buenos Aires entraba a la Unión Nacional como una provincia más, no como una provincia que dirigía la Unión, y que por lo tanto lo que quería era limitar lo más que se pudiera el poder del organismo central, y fortalecer por lo tanto las autonomías locales, las autonomías de las provincias. Por eso la mayoría de las cláusulas protegían la libertad de expresión y la libertad de imprenta para proteger la prensa de Buenos Aires, establecían que las constituciones provinciales no debían ser revisadas por el Congreso de la Nación, establecían que los gobernadores de provincia no debían ser sometidos a juicio político por el Congreso Nacional, es decir, todas cláusulas centralistas que aparecían bajo el modelo de Alberti en la Constitución del 53. Por eso se dice que el federalismo se fortalece con la reforma del 60, acercándola aún más al modelo norteamericano. Bien, de todos modos, no fue la reforma del 60 con la incorporación de Buenos Aires el final feliz de la Unión Nacional con Buenos Aires incorporada. En el año 1861, ya luchando por ver quién dirigía la organización y utilizando como pretexto una serie de problemas, si se quiere, de tipo formal, sobre cómo se deben incorporar los diputados y senadores de Buenos Aires al Congreso Nacional, bajo qué ley electoral lo hacían, y por una serie de alineamientos políticos en las provincias, otra vez se vuelven a enfrentar los ejércitos de Buenos Aires y la Nación. Aunque esta vez el resultado es diferente. En la batalla de Pavón, en una batalla muy discutida por la actitud que toma Urquiza, que se retira del campo de batalla, como aparentemente tiene la victoria asegurada, dejando al presidente de Arqui sin defensa, esta vez el triunfo corresponde a Buenos Aires. A partir de la derrota, del retiro de Urquiza, de la batalla de Pavón, Berqui declara en receso el poder ejecutivo, Bartolomé Mitre se hace de facto cargo de la magistratura nacional, hasta que en el año 62 es elegido presidente, dándose comienzo a partir de ahí las llamadas presidencias de la organización, que no son otra cosa que las presidencias que empiezan a poner en planta los postulados de la constitución del 53 con su reforma del 60.